Vamos a ver qué está pasando por aquí a las 7 de la mañana. Epa, panita. De verdad, ustedes se están comiendo los tomates. ¿Ustedes no creen que eso es un abuso? O sea, está bien que vengan, pero se van a comer los tomates. Coño, no puede ser. Me haces el favor y me dejan mis tomates, ¿ok? Bueno.